Deporte y consumo de drogas no deberían de ir de la mano. A veces, cuando estos dos mundos se unen, causan desastres. Nuestra historia está llena de ejemplos de talentosos futbolistas que cayeron en la adicción y que tuvieron un triste y trágico final. Algunos se tuvieron que alejar del terreno de juego, otros pudieron rehabilitarse, y algunos otros tuvieron una carrera frustrada que acabó con la muerte. Quédate con nosotros en este nuevo capítulo de Historia Sorprendente para conocer los 15 casos más emblemáticos de trayectorias deportivas arruinadas por la fiesta, los narcóticos y el alcohol. Ok, pero antes de empezar no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros contenidos. Ahora sí, ¿listo? Ponte cómodo porque empezamos. 15. René Higuita Si has visto el nuevo éxito de Netflix, goles en contra, ¿sabes de quién estoy hablando? El arquero del equipo en donde jugaba Andrés Escobar, el hombre de larga melena con rulos y un particular estilo de juego. Sí, hablamos del arquero colombiano José René Higuita Zapata. A ver, René Higuita fue el ídolo de Colombia durante las décadas de los 80 y los 90, el inventor del escorpión, ¿sabes de lo que hablo? Ok, una arriesgada acrobacia en donde el arquero para desviar la pelota lanza su cuerpo hacia adelante, eleva los pies por encima de la espalda y golpea el balón con los botines. Sí, una espectacular maniobra que seguramente aterraba por completo a sus compañeros de equipo, a su afición y a su director técnico sobre todo. Pero de que es espectacular y le inyecta ánimo al juego, no hay duda alguna. Gracias a René Higuita, esta maniobra ya es parte de la historia del fútbol. Lamentablemente, este extravagante arquero no pudo escapar de los tentáculos de la droga. Siempre existió el rumor de que René Higuita consumía y que era amigo del narcotraficante Pablo Escobar. Los rumores se comprobaron en el año 2004, momento en que vistiendo la camiseta del Aquas de Ecuador, el test de Higuita dio positivo. Higuita tuvo que atravesar un duro proceso de rehabilitación, mientras se desempeñaba como entrenador de arqueros del Al-Nasr FC de Arabia Saudita. Pero claro, jamás pudo volver a atajar como lo había hecho al comienzo de su carrera. 14. Paul Gascoigne Ah, si no lo conocen, se los presento. Paul John Gascoigne, un exfutbolista inglés. Nació en el seno de una familia obrera. Tuvo una infancia bastante problemática y era reprendido por su mala conducta de manera permanente. Ah, pero algo estaba muy claro. Él tenía un talento innato para el fútbol. Ya de adulto, Gascoigne jugó en el Newcastle United, en el Tottenham Hotspur y en la selección inglesa, y rápidamente se convirtió en una de las figuras del Mundial de 1990 en Italia. Estuvo a punto de llevarse la copa, de no haber sido por aquella tanda de penales frente a Alemania en las semifinales. Ah, pero a pesar de su éxito, su conducta no mejoró con los años. Toda su carrera futbolística estuvo marcada por la indisciplina, los escándalos y el alcoholismo. Lo cierto es que el alcohol y la cocaína lo atraparon y no lo soltaron. En el año 2012, el futbolista decidió reconocer su problema e internarse en un centro de rehabilitación mientras, a la par, su carrera deportiva terminaba. Gascoigne comenzó un largo tratamiento para combatir la bulimia y el alcoholismo. El deportista confesó haber llegado a tomarse hasta cuatro botellas de whisky al día. La prensa inglesa lo fotografió bajando de un taxi en busca de alcohol y cigarrillos en un estado deplorable, en bata y sin ropa interior. En el año 2002, Gascoigne se intentó suicidar. Fue detenido y hospitalizado varias veces. Y actualmente aparece esporádicamente en medios de comunicación, pero lamentablemente jamás se habla de su talento como deportista, sino de su notorio deterioro físico. 13. Julio Alberto ¿Alguna vez has visto esta famosa foto de Diego Armando Maradona? Ok, quien está a su lado posando es Julio Alberto, su compañero de juego en el Barcelona FC. Al igual que su amigo la carrera de este futbolista español, estuvo signada por el abuso de las drogas. ¿Cuál fue su mayor enemigo? Pues, la cocaína. Julio Alberto tuvo una estadía en el Atlético, pero fue durante su estancia en el Barça cuando empezó a consumir cocaína compulsivamente. Gracias a su libro Mi Verdad, publicado en el año 1995, podemos saber la agitada vida de abusos que vivió, millones de pesos gastados en droga, suites en Beverly Hills, prostitutas, sexo con transvestis y varios intentos de suicidio. En julio del año 2002, Julio Alberto fue internado en el área psiquiátrica del Hospital Clínico de Barcelona. Tras un intento de suicidio en un hotel de la ciudad Condal, su problema con la droga estuvo a punto de costarle la vida. Y bueno, por si te preguntas qué ocurrió con Julio Alberto, en la actualidad se encuentra rehabilitado y forma parte de la fundación Fútbol Club Barcelona. Menos mal, aunque jamás volvió a patear la pelota como lo había hecho. 12. George Best Este futbolista norirlandés inició su carrera en el año 1963 en nada más y nada menos que el Manchester United. También vistió la camiseta de varios clubes de Irlanda, Estados Unidos, Escocia e Inglaterra. En 1968, obtuvo el reconocimiento más importante para un futbolista. Sí, tal vez alguna vez has escuchado sobre el Balón de Oro. Bueno, en ese año Best ganó el Balón de Oro de la France Football. Y es que George era un gran futbolista, una de las figuras más grandes del Manchester United, pero su adicción a las drogas, al alcohol y a las fiestas impidieron que se convirtiera en una estrella. El jugador se burlaba de su problema y hacía chistes constantemente de su situación. Un ejemplo, en 1969 dejé las mujeres y el alcohol. Fueron los peores 20 minutos de mi vida, dijo George. Imagínate, desde allí nos trasladamos hasta 1980, donde comenzó, por fin, a hacer rehabilitación. Pero tristemente, poco le sirvió. George seguía consumiendo a toda hora. Incluso fue sancionado con 20 meses de inactividad por conducir en estado de ebriedad. En el año 2000, lo internaron en un hospital de Londres, en donde le hicieron un trasplante de hígado. Evidentemente, el trasplante no sirvió para sacarlo del camino del alcohol. Y lamentablemente, a los 59 años, George falleció enfermo y en la ruina. Número 11. Diego Armando Maradona. Llegó el turno de hablar de él. El caso de Diego Armando Maradona es quizá uno de los más famosos del mundo del fútbol. Todos hemos escuchado hablar de Maradona y todos conocemos su trágico final. Este jugador argentino tenía un talento descomunal que parecía de otro mundo. Tan es así que algunos lo llamaban dios, marciano o barrilete cósmico. Pero la droga lo cambió todo. Según el propio Maradona, en su libro Yo soy el Diego, su relación con las drogas comenzó durante su estadía en el FC Barcelona en 1982. En ese momento, Maradona tenía solo 22 años. Fue Guillermo Coppola, su representante, la peor influencia de todas. Lo introdujo en fiestas donde la droga corría indiscriminadamente sobre las bandejas. Sin embargo, fue recién en su etapa como jugador del Napoli cuando empezó la verdadera pesadilla. En 1991, Maradona cayó dentro de un pozo muy difícil de salir. No podía dejar de consumir, ni siquiera para los entrenamientos. En el encuentro futbolístico entre el Napoli y el Barri de Italia, supo que no había marcha atrás. Su doping dio positivo en cocaína y fue sentenciado a 15 meses de inactividad. Diego cumplió su sentencia y volvió a triunfar en el fútbol. No obstante, el final de su carrera estaba cada vez más cerca. Tres años después, durante el Mundial de Estados Unidos, Maradona no pudo continuar jugando, ya que dio positivo en cinco sustancias. Efedrina, norefedrina, pseudoefedrina, norseudoefedrina y metaefedrina. Me cortaron las piernas, declaró. Diego Armando Maradona estuvo internado en un centro de rehabilitación suizo durante unas semanas, pero fue en vano. En 1997, mientras vestía la camiseta del club argentino Boca Juniors, el test volvió a dar positivo. A partir de ese momento, la carrera de uno de los mejores jugadores de la historia, para muchos el mejor, empezó a ir cuesta abajo. Los siguientes años de Diego fueron una pelea constante contra su adicción a la cocaína y su sobrepeso, pelea que por cierto perdió. Maradona se retiró del fútbol profesional y se internó en un centro en La Habana para sanar. Aunque los registros oficiales señalaban que había podido superar su dependencia a la droga, se rumoraba que seguía consumiendo cocaína. Fui, soy y seré drogadicto, dijo alguna vez Maradona, quien falleció en el año 2020 a sus 60 años. 10. Claudio Canilla Es el turno de otro argentino. Hablemos de Claudio Paul Canilla, el atacante conocido por su larga melena rubia. Era amigo íntimo de Diego Armando Maradona y compartieron varias noches de jerga y fiesta, muchas. Este delantero, que nació en Henderson, provincia de Buenos Aires, triunfó en el territorio italiano. En 1993 vivía uno de los mejores momentos de su carrera. Sin embargo, el sueño se convirtió en pesadilla de un momento a otro. Durante un partido en el que su equipo, la Roma, se enfrentaba al Nápoles, su doping dio positivo en cocaína. Canilla fue sancionado con 13 meses sin poder competir, y cumplió su condena, y volvió al fútbol, listo para triunfar. Pero tristemente, no pudo alejarse totalmente de la droga. Tuvo constantes recaídas que no le permitieron llegar, a donde sus condiciones le hubieran permitido. 9. Paul Merson Paul Charles Merson nació el 20 de marzo de 1968 en Harlsden, Inglaterra. Este centrocampista inglés representó a su país en la Copa del Mundo de 1998. Participó en la Eurocopa de 1992 y jugó en varios clubes reconocidos como el Arsenal FC, el Aston Villa y el Brentford FC. Sin dudas, uno de los capitanes más míticos que vistió la camiseta inglesa. En 1994, durante una rueda de prensa, Merson hizo una importante confesión. Declaró públicamente que era adicto a la cocaína. Muchos lo sospechaban, pero muchos otros quedaron sorprendidos. La federación inglesa de fútbol más conocida como la FA se comprometió en ayudarlo con su rehabilitación. Merson ingresó en un programa de desintoxicación que duró tres meses, y gracias a ello Merson logró reconducir su carrera y volver con éxito al campo de juego. Aunque, claro, tuvo algunas recaídas con el alcohol durante los años posteriores. Actualmente, Merson es comentarista. 8. Sasha Djurgic Les presentamos ahora a Sasha Djurgic, el ex futbolista de la Premier League que jugó en el Bolton Wanderers, Aston Villa y Crystal Palace. Tenía todo para triunfar y convertirse en el mayor talento que haya tenido Yugoslavia jamás. Sin embargo, el abuso de las drogas hizo que su nombre no haya trascendido en la historia del fútbol europeo. Aunque Djurgic no llegó a dar positivo, se retiró del fútbol a los 29 años. Sí, a los 29. Confesó que estaba arruinado y en bancarrota por su adicción a las drogas y a las prostitutas. Invirtió todo su salario en camas, boliches y rayas blancas. Djurgic pasaba sus noches en bares de hoteles rodeado de bailarinas y alcohol. Se dice que en una ocasión lo echaron de una discoteca por subirse a la tarima y orinar sobre los clientes. Así de mal. Después de retirarse, Djurgic vivió como un ermitaño. No tenía teléfono, no hablaba con nadie, bebía alcohol y pasaba semanas enteras sin bañarse. La mayor estrella que había tenido Yugoslavia había caído en la indigencia. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado. Se convirtió al budismo y gracias a su nueva religión, logró abandonar las drogas. Ok, pero ¿y el fútbol? Bueno, nunca más. Un talento desaprovechado. 7. Mark Bosnich. Mark Bosnich nació en Fairfield, Australia, el 13 de enero de 1972. Cuando tenía solo 16 años, fue trasladado al Manchester United. Su debut fue en un partido contra el Wimbledon FC. En el año 2002, el arquero australiano se encontraba vistiendo la camiseta del Chelsea. Sin embargo, en ese momento le hicieron un test de droga. Dio positivo en cocaína. Bosnich no pudo mentir sobre su situación y admitió su problema de adicción. Dijo que gastaba 6.000 euros al día en coca y que consumía 10 gramos diarios. Bosnich fue despedido del equipo. Y no solo eso, fue sancionado por nueve meses. Durante esas semanas logró rehabilitarse para volver a jugar en su país. En el año 2008 regresó al campo de juego, pero la hazaña futbolística duró solo 12 meses. Un año más tarde, Bosnich se retiró para siempre del fútbol. 6. Adrian Mutu. Adrian Mutu nació el 8 de enero de 1979 en Rumanía. Escuchen su historia. Mutu, quien llevaba la camiseta del Chelsea, jugó un pésimo partido ante el Aston Villa. A los pocos días se ausentó de un entrenamiento. Su desempeño y su disciplina dejaban mucho que desear, y el club decidió someter a Mutu a un control antidopaje. El resultado dio negativo. Mutu estaba limpio. Ah, pero sin embargo, una segunda prueba arrojó un resultado diferente. Resulta que en el año 2004, el club londoniense le hizo nuevamente una prueba antidopaje, y esta vez dio positivo. Mutu, mientras jugaba en la Premier League, tenía cocaína en su organismo. El 29 de septiembre del mismo año, el club decidió suspenderlo por 7 meses, despedirlo y multarlo con 20 mil libras. Adrian Mutu, indignado, se quejó, pero los tribunales le dieron la razón al Chelsea. Claro, el club había pagado un dineral por su fichaje y exigían que el jugador los compensara. Mutu les abonó la indemnización y actualmente es entrenador de la selección rumana Sub-21. 5. Walter Casagrande. Les presentamos a este delantero brasileño, Walter Casagrande. Más conocido como Casagrande o Casao. Nació el 15 de abril de 1963, y Casao jugó como delantero en la selección de Brasil, en donde anotó 8 goles. Casao vistió la camiseta del Corinthians y del Sao Paulo, aunque pasó gran parte de su carrera futbolística en Italia. Ah, pero claro que no todo fue entrenamiento y goles. En 1983, Casagrande fue detenido por poseer cocaína. Los tribunales lo absolvieron, pero aquel susto no bastó para que dejara las drogas para siempre. En el año 2007, Casagrande tocó fondo. Después de 4 sobredosis por cocaína, tuvo un grave accidente en coche. Cuando despertó, reconoció su problema de adicción a la cocaína y a la heroína, y admitió haber usado sustancias prohibidas durante su estadía en 1986, en el Oporto. Dijo, Yo ya consumía drogas antes, pero después de dejar de jugar se convirtió en algo voraz. Mi poder de autodestrucción creció mucho. Sí, 38 años de adicciones, que no lo mataron, de milagro. Casagrande fue internado en una clínica para desintoxicarse, y actualmente el ídolo de Brasil está limpio y se desempeña como comentarista de fútbol, para el canal brasileño Rede Globo. 4. Jonathan Bachini Hablemos de este centrocampista italiano. Jonathan Bachini nació en Livorno, Italia, el 5 de junio de 1975. Debutó con su selección el 10 de octubre de 1998 en un encuentro ante Suiza por las eliminatorias para la Eurocopa 2000. Bachini realmente era un excelente futbolista, pero no es por ello que pasó a la historia, no. Se le conoce por ser el primer jugador de fútbol que recibió una sanción severa por el consumo de cocaína. En el año 2004, mientras Bachini vestía la camiseta del Brescia, dio positivo. Fue sancionado nueve meses sin poder jugar, por la comisión disciplinaria de la Liga Profesional Italiana de Fútbol. Cumplió su sanción, pero dos años después. En el 2006, mientras jugaba con el Siena, volvió a someterse a pruebas antidopaje, y los resultados fueron positivos una vez más. Bachini fue suspendido nuevamente. La diferencia es que esta vez, la sanción fue de por vida. 3. Ronaldinho Hablemos ahora de otro brasileño. Ronaldo de Asís Moreira, más conocido como Ronaldinho. Es mundialmente reconocido como uno de los futbolistas más talentosos que haya existido jamás. Sin embargo, la gloria no es eterna. Ronaldinho hace mucho tiempo que atraviesa momentos difíciles. Primero, lo detuvieron en Paraguay por portar pasaportes falsos. Tiempo después, falleció su madre, Doña Miguelinha, a causa del COVID-19. La tristeza lo hizo caer en un pozo del que no ha podido salir. Fiestas y exceso de alcohol. Ronaldinho empieza su día bebiendo alcohol, vodka, whisky y ginebra. En ese orden, todas las semanas inventa una excusa para organizar alguna fiesta. Recientemente, sus amigos se mostraron muy preocupados. Afirman que Ronaldinho ha dejado atrás su época de futbolista y está perdido en fiestas, bebida y malas compañías. 2. Burrito Ortega Sí, ahora es el turno de otra estrella argentina. Arnaldo Ariel Ortega, más conocido como el Burrito Ortega. El Burrito nació en Ledesma el 4 de marzo de 1974. Debutó con 17 años, nada más y nada menos que en el River Plate. Integró la selección argentina y jugó en Europa en clubes como el Valencia, Sampdoria y el Parma. Fue reconocido a nivel mundial por su gran calidad técnica y gran facilidad para manejar la pelota. Jugaba también al fútbol. Que incluso algunos decían que él era el sucesor de Maradona. Ah, pero sin embargo, su talento se vio opacado por los escándalos y el alcohol. Lo cierto es que Ortega llegó a Sampdoria sin una gota de alcohol en su organismo, pero la mala junta lo condenó. Fue su amigo, entre comillas, el brasileño Marco Antonio Leniscate, quien le mostró la vida nocturna de Italia. A partir de allí, todo fue cuesta abajo. Fue detenido en varias ocasiones por conducir en estado de ebriedad. Faltó a entrenamientos para seguir bebiendo y en varias ocasiones llegó a la cancha en un estado deplorable. En el año 2006 se tomó un receso del fútbol para iniciar un tratamiento para su adicción, pero no le fue fácil y recayó un mes después. Esto le causó una gran tristeza, depresión. Cuando estoy solo, lloro, dijo el burrito. Actualmente, Ortega es coordinador de las divisiones inferiores de River Plate y busca transmitirles a los jóvenes jugadores su experiencia. Ya sabes, para que la historia no se repita. 1. Garrincha Ah, por último es el turno de la trágica historia de Garrincha. Manuel Francisco Dos Santos nació el 28 de octubre de 1933 en Río de Janeiro, en el seno de una familia humilde. Tenía una particularidad. Tenía una pierna 6 centímetros más corta que la otra y torcida hacia adentro. Ah, pero esto jamás le impidió divertirse con la pelota junto a sus amigos. Resulta que Garrincha no pensó que podía dedicarse profesionalmente al fútbol, pero logró llamar la atención de los técnicos. Finalmente fue convocado en el combinado nacional en donde jugó como extremo derecho. En la selección brasileña ganó los mundiales de Suecia 58 y Chile 62. No solo se convirtió en el mejor puntero de la historia del fútbol, sino en la persona más querida de todo Brasil. Pero después del éxito, llegaron los problemas. Garrincha se lesionó en varias ocasiones. Fuera de la cancha tuvo problemas con su esposa. El futbolista usó el alcohol y los bares para ahogar sus penas. Tristemente, su adicción al alcohol se agravó con el paso del tiempo. Garrincha terminó condenado a dos años de prisión por conducir en estado de ebriedad. Después de dos décadas dedicadas al fútbol, a Garrincha solo le quedaban los problemas de su adicción, dos departamentos y aproximadamente 15 hijos. De los que solo reconoció nueve, por supuesto. Su problemático consumo de alcohol le causó una cirrosis hepática que lo llevó a la muerte a sus 49 años. Sí, muy joven. Adiós Garrincha, te extrañaremos. A ver, ¿tú ya conocías alguna de estas trágicas historias? ¿Seguramente hay alguna otra leyenda del fútbol que piensas que deberíamos mencionar? ¿Qué te parece que nos deja saber quién? En los comentarios. Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y muchas veces bastante trágicamente futbolera historia. Recuerda, la pelota no se mancha. Hasta la próxima.